Bueno, la verdad que está todo muy lindo, se esperaba la cantidad de gente y la verdad que los artistas son de muy buen nivel y esperando el show principal para que salga todo bien y cerrar esta noche tan hermosa, la verdad que es muy lindo. ¿Y cómo está pasando la noche? ¿Qué tal? Buenas noches, la verdad que la pasamos bien, nosotros siempre en la fiesta de Provinciano damos el presente porque como buen provinciano es bueno que, y todo rescata en la región, que la cultura que se mantiene acá en este municipio es resaltado en toda la región, la verdad que lo estamos pasando muy lindo. Estamos acompañando a Duo y bueno, recién han tocado los chicos, tremendo, impresionante el sonido, bueno, la movida que están haciendo. Sí, qué hermoso, hermosa noche y nada, la estamos disfrutando un montón, muchas gracias. 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 Ay, chico, la estoy pasando excelente y bueno, feliz porque estamos volviendo a bailar, volviendo a cantar, a encontrarnos con personas que amamos y no tenemos que olvidar que la cultura es la única salida, así que muy feliz. Y esperando a Demi, obvio. ¿Cómo la están pasando? Ay, no quiero, chico. Bien, ¿qué te voy a decir? Re bien, acá se me van toda la gente, todo re lindo, así que gracias por estar siempre ustedes, son dos genios. ¿Con quién bailaste hoy? Hoy hicimos la apertura de la fiesta del Provinciano con la Orquesta Sinfónica de Berizo y estuvimos bailando con Juan Carlos Luna, Patricia Sarmiento, Federico Manoscalco y yo. Y después, bueno, intervino también el profe Pablo Lisiaga con otro grupo, así que la verdad que re lindo. Un poco fresco, pero la estamos pasando lindo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Es un periodo, pero muy bien, bien, disfrutando, aprovechando. ¿De dónde son ustedes? De Villa Liza. Ah, y vinieron especialmente para la fiesta del Provinciano, todos los años. El año pasado, antes de la pandemia, vinimos. Muchas gracias por venir. La fiesta participó también de la fiesta del Provinciano. Así que vinimos a ver a los hombres, el chico de Ortizos y sus íntimos amigos. Aparte, mi nieto ha estado también tocando acá en Berizo. Enzo Arguello. Así que, bueno, somos todos en medio del mismo palo. Nosotros hemos bailado mucho tiempo para la Peña del Estribos, cual que todos mis cuñados y mis sobrinos. Así que es lo que nos gusta. Muchas gracias. Adelante. Tranquilo. Sí, sí, sí. ¿De temprano? No, no. Salimos de trabajar y nos vinimos un rato para comer algo y escuchar alguna música. Ah, muchas gracias. No, por favor, nos vemos. Re bien, está muy bueno. Está un poco frío, pero bueno, igual la estamos pasando muy bien. Está muy lindo, está muy lindo todos los músicos, las bandas, hermosos. ¿Cómo está pasando? Bárbaro. Una lástima que el fresquito, no sé, por dónde pasa que hay poca gente. Pero la verdad que los músicos, una calidad, uno mejor que el otro. Espectacular lo que se dio acá, ¿eh? Muy lindo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo estás pasando? Bien, bárbaro, hermoso. ¿Más o todo? ¿Todo bien? No, bueno. No vemos. De ahora los nombres. De ahora los nombres. Estamos con CFE. ¿Qué nos puede comentar cómo estás viviendo la fiesta de los provincianos? Contento, contento, contento porque sé el esfuerzo que ha hecho el municipio en sí, acompañado por algún grupo de provincianos, por supuesto, porque ya no está como al principio, hace 18 años atrás cuando comenzó eso. Claro, había muchos provincianos también dentro de lo que es la gestión de ese momento, entonces había más fuerza, digamos, en cuanto a hacer la fiesta, había más sponsors, más cosas que se conseguían en esos momentos. Y estos eran provincianos que apoyaban muchísimo desde meses antes todo esto. Y ahora, por el flagelo de la pandemia, por todo lo rápido que tuvo que hacerse esto presencial y con la presencia, por supuesto, de los provincianos, de algunos provincianos que están colaborando ahora. Pero yo me refería a que no es con tanta la fuerza como antes porque, claro, los que comenzaron, sí, algunos ya están en la otra dimensión porque físicamente ya no están con nosotros. Otros se han ido a sus provincias, sí, entonces contento porque a pesar de que hoy hay muchas alternativas en la región de lo que tiene que ver el folclore y demás, es un sábado muy similar a otros sábados que hemos tenido en las fiestas del provinciano. Bueno, a pesar del frío y todo, realmente estoy muy contento por todo esto y muy contento con ustedes también que siempre están cubriendo estos espectáculos tradicionales y folclóricos nuestros. Gracias. Gracias. Bien, todo esto. ¿Hay más a hablar o...? ¿Más? ¿Hay más? Eduardo, un gusto volverte a encontrar. ¿Qué nos puede decir esta noche mágica que otra vez los provincianos en Berizo? Sí, sí, la verdad que para nosotros particularmente, para mí es una noche muy especial volver a estar en el escenario del provinciano. Tal vez no es como nosotros lo hubiésemos deseado, hubiésemos deseado tener todo un mes como teníamos antes, pero bueno, sabemos que venimos de un momento difícil para todos, de una pandemia y debemos aceptar las reglas de juego. Con muy poco tiempo, la gente de cultura ha preparado esta fiesta, esta decima octava edición y está bueno que así ocurra, porque de esta manera podemos seguir disfrutando del buen folclore en Berizo. La gente, a pesar del frío, nos sigue acompañando, una buena cartelera, buena música, hemos tenido la posibilidad de ayer de compartir también el encuentro de poetas, muy bueno, muy bien organizadito. Bueno, y ojalá que esto nos sirva para seguir despegando, como yo decía hace un rato en el escenario, que sea un puntapié, como para decir, despegamos de nuevo, aquí vamos, vamos a tratar de mejorar año tras año. Y yo creo que la única manera que podemos hacerlo es uniéndonos todos, todos juntos tenemos que estar. Y la gente como ustedes, que son los difusores, como yo que soy un difusor, tenemos una gran responsabilidad, que es unir, unir un solo sentimiento. Es decir, somos provincianos, como dice la Zamba Nuestra, amo a mi pueblo y a esta bendita ciudad. Así que vamos a seguir amando a esta ciudad y seguir trabajando con los provinciales en Berizo. Gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias.